El incremento que hubo en la demanda en los meses de noviembre y diciembre no es lo que históricamente había sucedido en otros años, lo que implica que para el sector selectivo su nivel de recuperación de lo que sucedió a lo largo del 2022 no fue lo esperado, por lo que esperan que en el transcurso del año se estabilice, dijo Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. El mes de enero de manera histórica es un mes que se cae en una etapa de recesión después de que los meses de noviembre y diciembre son los mejores del año, pues para cualquier actividad económica en el país, no solo para el sector selectivo. Igual pues entiendo que las demás actividades económicas, los comercios y todos los demás, están en una misma situación. Efectivamente el impacto es bastante fuerte, pues porque entre noviembre y diciembre el incremento que hubo en la demanda no es lo que históricamente había sucedido en otros años. Entonces eso implica que la gente nuestra, pues su nivel de recuperación de lo que sucedió a lo largo del año 2022, pues no fue lo esperado y entonces entran en el mes de enero con una situación bien adversa desde el inicio. Evidentemente pues como todos los demás actividades económicas, todo el mundo está esperando que el año se estabilice, generalmente ya a finales de enero empieza a mejorar un poco la situación, principalmente con el hecho de que en este año pues la actividad de los colegios va a iniciar un poco más antes que en los años anteriores y esperamos que eso de alguna manera pues también genere alguna mejoría en la actividad económica del sector. Sin embargo, como todas las actividades también económicas del país, tenemos algunos temores porque inclusive las cifras que el gobierno ha dado sobre las expectativas que hay de crecimiento para este año, pues son bastante conservadoras. Entonces eso implica que todo el mundo está tomando las medidas de precaución en el tema de sus inversiones alrededor de todo el tipo de actividades que se puedan desarrollar. Agregó que también han crecido de manera desmedida y sin control muchas cantidades de servicios que se prestan de pasajeros en el aeropuerto que no son comunidades autorizadas por lo que viene a afectar dicho sector. Hay una enorme cantidad de gente que presta el servicio en el aeropuerto con vehículos particulares no autorizados. Entonces eso definitivamente tanto a los compañeros que están situados en el aeropuerto internacional, que son taxis digamos de parada exclusivamente para el aeropuerto, tanto en los nacionales, en los vuelos nacionales como en los vuelos internacionales, se ven afectados por todo ese desorden masivo. Entonces ese es un problema que afecta directamente al sector, pues verdad. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.